Internet ha colocado a nuestra disposición muchísimos conocimientos de manera más libre y detallada que ningún otro medio de comunicación conocido. Gracias a la red de redes hemos descubierto la realidad de muchos líderes sectarios como de sus auténticos fraudes organizados. Y para Madvaiti Swami, quien es el máximo líder y fundador de su propia organización Hare Krishna, tampoco ha sido la excepción. Ya desde el año 2011, el sitio conocido como el Tambor Rugiente lo venía denunciando, pues los agarrones y apasionados abrazos que para Madvaiti le daba a sus seguidoras, mostraban que algo en él y en su religión definitivamente no está bien. Pero lo que se dio a conocer por fines de septiembre del 2018 en la página de Facebook, ex Hare Krishna, fue algo que debió sorprender a muchos por lo gravísimo que mencionaba. Pues fue una discípula de Paramadvaiti, conocida como Radha Kunda, quien trajo a la luz uno de los pasatiempos secretos del fraudulento Swami, que consiste en masajes que el falso Gurudeva recibe de sus devotas, en los que él se aprovecha para satisfacer sus secretas pasiones. Y al parecer, eso lo ha estado haciendo por bastante tiempo. La denuncia de la devota Radha Kunda es la siguiente. Pensando en mis hermanos espirituales que son sinceros en su proceso devocional, y que no es justo que en su meditación sea usted el medio para que ellos se conecten con Krishna, estoy escribiéndole esta carta. Como le dijo Saranagati en la llamada telefónica, en la que ella le preguntó, acerca de los tocamientos indebidos que usted me hizo en Caracas. Una mujer abusada por una figura paternal, se siente tan confundida y traumada, que le cuesta mucho comprender lo que le ha pasado. Por eso, he tardado buen tiempo en poder asumir emocionalmente, lo que me hizo, y ser capaz de confrontarlo con la ayuda de mis hermanos espirituales más cercanos. Con el tiempo comprendí mejor, lo que sucedió en el templo de Caracas conmigo, y otras devotas, y lo pude asociar con otros acontecimientos parecidos que se dieron dentro de nuestros viajes y estadías en otros templos. En el Mela de 2016, usted me acarició los senos y las nalgas dentro del carro de regreso del viaje a Matucana. En un par de noches mientras dos devotas le hacíamos masaje antes de dormir, primero nos acarició las piernas, los senos, las nalgas, me acercó y luego me desató el pantalón, e intentó introducir su dedo en mi vagina, lo cual me hizo sentir dolor, y de inmediato me puse de pie. Mientras lo masajeaba intentó acercar mi mano a sus genitales, reiteradamente durante el mismo masaje. Luego le pidió a Yaganatesvari, que le traiga agua, me sentó a su lado y me preguntó si era virgen, a lo cual le respondí que sí, y me acarició con afecto diciendo, mi hija querida, mientras me tocaba la parte baja del vientre. Cuando la devota se retiró, usted me abrazó y me comenzó a pasar la lengua por el rostro están de solos en la habitación, lo cual me confundió y perturbó mucho, por lo cual me retiré. También fui testigo en reiteradas oportunidades, de tocamientos inapropiados en las partes íntimas del cuerpo de otras hermanas espirituales, como en otras, de ellas mismas tocándole a usted sus genitales. Yo sé que Tulananda Maharaj, es consciente del tipo de cosas que usted hizo con sus discípulas y conmigo misma, pero aún así continúa recomendándolo como maestro espiritual, lo cual no sólo me confunde, y me hace dudar acerca de la autenticidad de la misión misma. Considerando la gravedad de estos hechos, le pido que por favor comunique dentro de su misión la verdad de lo acontecido, para que cada quien pueda estar libre de buscar un refugio espiritual auténtico, y nadie siga engañado en su proceso espiritual, y pueda tomar su propia decisión, después de que usted mismo diga lo que pasó en realidad. Los devotos merecen saber la verdadera razón, por la cual usted está dejando su misión en manos de sus discípulos, en vez de creer que hay otras razones. Mitravinda me preguntó, luego de que Saranagati habló con ella, si yo pensaba tomar alguna acción legal por abuso sexual. Él le respondí que no había pensado en eso, aunque el caso lo amerita. Hubiese sido fácil para mí considerando que mis padres son abogados, y trabajan en el poder judicial. Pero, antes de hacer eso, yo prefiero que sea sincero con sus discípulos. Quiero que sepa que yo no estoy haciendo esto por venganza, o por querer hacerle daño a alguno. Debido a que, al margen de estas cosas, usted me cuidó mucho en el pasado. También como usted sabe, y le dijo Saranagati, yo he sido una discípula fiel y entregada, y jamás mentiría con algo tan serio en relación con usted. He pedido que se transcriba la conversación telefónica que Saranagati tuvo con usted, en la que ella le habla de las cosas que me hizo, y en la que usted reconoce algunas de ellas, pero dice no acordarse de las más graves. Aunque al mismo tiempo varias veces le pide que me diga que lo perdone, y que cuide de mí. Esa transcripción se la enviaré en estos días. Pero incluso si yo soy capaz de perdonarlo, eso no quiere decir que sea correcto que usted continúe aceptando discípulos, o que les haga creer a los que ya tiene que se encuentre en la posición de un gurú fiderigno, a quien ellos deben colocar en un altar o en quien deberían meditar. Eso se debe acabar para el beneficio de todos y el suyo propio. En esta carta me estoy dirigiendo a usted directamente con copia a Atulananda Maharaj, pero si usted no reconoce públicamente lo que le estoy pidiendo, es decir el haber faltado a sus votos de Sanjas, y abusado de algunas de sus discípulas, yo haré esta carta pública, con preocupación por usted y su propio proceso espiritual, apreciando la verdad. Ni siquiera Atulananda negó esto, pero se justificó diciendo que se debía a carencias de Paramatvaiti. Atulananda sabía que los abusos de su socio venían ocurriendo de mucho tiempo, pero los ha encubierto para que el negocio no se vea perjudicado. En todo esto hay cosas que deberíamos considerar. Lo primero es si Paramatvaiti se ha convertido en un depredador sexual, que usa su autoridad religiosa y a sus discípulas para satisfacer sus deseos. Y lo segundo es que si el proceso religioso de los Hare Krishna no liberó a Paramatvaiti de la lujuria ni de las carencias, entonces, ¿qué pasará con sus discípulos? Si Paramatvaiti, que fue proclamado como el exponente más elevado del hinduismo, arrastra interiormente esas cadenas, ¿cómo andarán sus seguidores? Una vez que fue conocida su perversa falta, Paramatvaiti huyó a India y nunca ha pedido disculpas ni reconocido sus abusos. En la descripción de este video hay información adicional que puede interesarle. Le agradezco mucho que haya visto este video y si le gustó, por favor, dele un me gusta y suscríbase a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!